¿Qué triste es que en un país como el nuestro siempre haya dinero para construir un tren, para una refinería, para obras faraónicas y no para medicamentos para niños que están enfermos de cáncer? Eso es muy triste, o sea que se prioriza una obra de infraestructura por encima de las vidas de los niños y eso es una decisión política, eso no tiene que ver con otra cosa, eso es lo más importante para este gobierno, las vidas no, ni porque se trate de niños. Afortunadamente en nuestro país también hay gente sensible. Esta es una sentencia de un juicio de amparo que promovió algún papá de una niña de 7 años que está enferma de cáncer. Y la resolución de una juez, la verdad es que aquí se nota que hay sensibilidad en las personas, que quienes toman las decisiones políticas son los que están equivocados. Esta juez resuelve, fíjense, darle un amparo, aceptar un amparo, para que en la farmacia del hospital donde se atiende esta niña haya siempre medicamentos. Imagínense a lo que tiene que recurrir un padre, a que un juez ordene a una farmacia de un hospital que siempre tiene la obligación de darle medicamentos para el tratamiento de esta niña. A eso se tiene que llegar, a eso. Y la verdad es que se nota la sensibilidad, decía yo, de esta juez, es una mujer. Esta es la demanda, aquí está explicado el asunto. Porque en la parte final de ella, ya para concluir la propia sentencia, esta es una sentencia de un juicio de amparo, la juez determina otorgarle esa protección, darle a esa niña el derecho que tiene, darle no, más bien ratificar que tiene derecho a que se le entregue un medicamento porque está enfermita y le manda una carta a la niña. La verdad es que es de las cosas más bonitas que he visto en lo que van del año. Déjenme llegar, está en la página 29. Apenas voy en la 21. Es de las cosas más bonitas que he visto en lo que van del año. A esta señora juez, todos mis respetos. Y qué bueno que todavía haya gente como ella. Qué bueno, en serio. Miren, es esta. Comunicado de sentencia en formato de lectura fácil. O sea, para la niña. Y le escribe lo siguiente. Hola pequeña, su nombre. Te escribe el nombre de ella. Aunque viene al final, no sé por qué ahí lo tacharon. Pero al final viene el nombre de la juez. La juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen. Tu papá, el nombre del papá, Me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entretengan tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. También me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba, los doctores dijeron que te contagiaste de coronavirus. Después tuve conocimiento de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Finalmente, debes saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada en tu favor. Me despido dejándote un caluroso abrazo. Sonia Hernández Orozco, juez sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes, a 9 de octubre de 2020. ¡Qué cosa tan bonita y qué doloroso leer esto! Y a esta señora, juez sexto de Distrito de Aguascalientes, ¡mis respetos! O sea, tomarse el tiempo para explicarle a la principal afectada, a una niña de 7 años, lo que hizo, lo que tuvo que hacer para que siga en tratamiento, habla de una calidad humana que, híjole, si alguien la conoce, pues algún día por ahí si la ve, dígale que nos conmovió muchísimo, muchísimo. Que nos emociona ver esto. ¡Qué bueno que hay gente como ella! ¡Qué bueno! Y qué fuerte que se tenga que llegar hasta esta instancia para que los malnacidos del INSS dicten, tengan más bien, se vean obligados, perdón, a cumplir con su obligación, a utilizar el dinero que no es de ellos, en las cosas para las que se destina. Es de verdad, de dar mucha vergüenza que un padre tenga que llegar hasta esta instancia para que a su hija le entreguen un medicamento. Debería Zoé Robledo y toda la bola de estúpidos que están en el INSS, debería caérseles la cara de vergüenza. Para pagar campañas en redes sociales sí tienen dinero. ¿Verdad? Para comprarle el medicamento a esta niña no tienen dinero. Son unos desgraciados. Afortunadamente hay gente como Sonia Hernández Orozco. Ahí se los dejo, compas. Saludos.